Leyenda del crimen organizado, uno de los más importantes narcotraficantes de todos los tiempos, Joaquín el Chapo Guzmán, es extraditado a Estados Unidos. Construyó un emporio de poder a la sombra de la ley y con pilares de violencia a lo largo y ancho de México. Invadió el mercado estadounidense de miles de toneladas de estupefacientes por aire, tierra y mar. Tres veces aprendido, el líder del cártel de Sinaloa escapó de la cárcel en dos ocasiones. Como si fuera el guión de una película, la última vez lo hizo por un túnel de una prisión de máxima seguridad. A un año de su recaptura y de manera sorpresiva, el Chapo es conducido a Estados Unidos, a Nueva York. Corrió la voz la mañana de este jueves, como sucedió a principios de mayo de 2016, cuando fue trasladado del penal de máxima seguridad en el centro del país, al norte, a un paso de Estados Unidos, al Centro Federal de Redaptación Social 9, en Ciudad Juárez. En esas fechas se aprobó su extradición, que hasta hoy se hace efectiva. Tan pronto como el quinto tribunal colegiado en materia penal le negó el amparo, esta tarde el Chapo Guzmán fue obligado a abandonar tierras mexicanas, a fin de enfrentar diversos cargos en Estados Unidos, como delincuencia organizada e introducción de cocaína al vecino país. Vuelve a salir el Chapo Guzmán de una cárcel mexicana. Esta vez no lo hace por un túnel. Es bajo un estricto y sorpresivo operativo policíaco. Muy probablemente jamás regrese. Le espera de nuevo una larga condena, de la cual será prácticamente imposible escapar. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.